Hoy en Geek News ya tenemos actor para el papel de Hal Jordan para la serie The Lanterns de DC. También Netflix nos da el primer vistazo live action de Tony Tony Chopper para la segunda temporada de One Piece. Además salen a la luz posters de la película animada cancelada que se tenía planeada en el 2011 de Power Rangers Origins. Y además tenemos que hablar de que Oliver Atom de Supercampeones y Optimus Prime de Transformers se unen en un evento en Japón. ¿Quieren ver cómo? Quédense aquí conmigo en Geek News por Canal 29 de Aire Cable. Y comenzamos las Geek News. Después de ir y venir en nombres y propuestas, James Gunn ha elegido a su Hal Jordan. Según The Hollywood Reporter, Kyle Chandler, de 59 años, es el actor elegido para interpretar a Linterna Verde veterano en la serie Lanterns del DCU. Este será su primer papel televisivo desde Super Pumped en el 2022. El proyecto, que recibió luz verde para una temporada completa en junio, tras años de desarrollo, ha sido descrita como una mezcla entre True Detective y un poquito de ciencia ficción. Ya habíamos informado anteriormente que querían a Josh Brolin en este papel, pero al final él lo rechazó, mientras que el casting para el personaje de Jon Stewart sigue en marcha. Por otra parte, el final de la primera temporada de X-Men 97 nos trajo muchos cameos de Marvel, por ejemplo. Entre ellos vimos a Black Panther, pero ¡oh sorpresa! No era T'Challa, sino el rey T'Chaka. Y bueno, este hecho hizo que algunos fans se quedaran perplejos mientras veían el final de temporada. Así que la audiencia acudió al ex-showrunner y a sus redes sociales, a View de Mayo, que yo espero que ya se haya comprado una playera, para preguntar el por qué de esta decisión. Y finalmente, View de Mayo ha decidido aclarar esta duda. Esto fue lo que comentó. Yo no sé por qué Marvel tiene a ciertos directores tratando de tergiversar y mentir acerca de este tema, pero nosotros produjimos la serie X-Men 97 temporada 1 a principios del 2021. La pérdida de Chadwick Boseman afectó en el estudio y también a mí. O sea que, dando a conocer que, bueno, él resultó muy afectado sobre todo por la... ¿cómo se dice? Que se sentía muy influenciado, le sentía mucho respeto a los logros de Chadwick Boseman, sobre todo por ser los dos de la raza negra, ser hombres negros. Entonces, él está en este post, en este escrito, él pues también quiere hacer hincapié en que él también se sentía muy mal ante el hecho del fallecimiento de este actor. Se sentía que era muy pronto para usar al personaje de T'Challa. Prioricé la humanidad antes que la continuidad. De Mayo agregó, tal como lo he expresado en aquel momento, no se sentía bien, no se sentía correcto, era una cuestión de respeto. Si hoy se diera el caso, creo que la decisión sería diferente. Y bueno, él también agrega que algunos colaboradores de Marvel, cuando les preguntan acerca de por qué se tomó esta decisión de usar al rey T'Chaka en vez de a T'Challa, pues ellos están diciendo puras mentiras. Por eso salió a la luz, acudió a las redes y vino a aclararnos de primera mano el por qué se tomó esa decisión. Yo creo que es muy válida. Y bueno, él mismo dice que si hoy tuviera que tomar esta decisión, pues muy probablemente el resultado sería diferente. Y México surrealista. Teníamos que hacer espacio en Geek News para esta nota. Y es que la banda Metálica tocó la canción de La Chona de los Tucanes de Tijuana durante su presentación aquí en nuestro país. Después de su última presentación en México, allá en el lejano 2017, la icónica banda de heavy metal, Metálica, vuelve a dar tierras aztecas y sorprendió al público mexicano al interpretar uno de los éxitos más populares de la cultura mexicana. Cómo no, La Chona. Ponte tantito, échele DJ. Padrísimo, qué padre, qué bonito, qué bonita muestra de cariño, de respeto al público mexicano tocar esta rola emblemática, sobre todo en Las Pedas. Y en su segunda presentación, en su segunda noche, le dijeron, oigan, pues échense la chona otra vez. A lo que dijeron, no, 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 esto fue once in a lifetime. Pero para la segunda noche no se quedaron atrás y también sacaron las cartas y tocaron La Negra Tomasa, homenajeando a Caifanes en el proceso, lo que desató la euforia de los 65 mil asistentes presentes. Ponte La Negra Tomasa. A todo esto, los tucanes de Tijuana ya respondieron en sus redes sociales ante tal gesto, declarando que ha sido un honor y un orgullo el reconocimiento y este detalle de la banda al cantar en vivo La Chona en su concierto. Y ahora algunos fans de los tucanes les están pidiendo que ellos se avienten un cover de alguna rola de Metallica, lo cual estaría chido, pero bueno, ya veremos si se animan. En otra información, ya tenemos el primer vistazo de Tony Tony Chopper para la segunda temporada de One Piece de Netflix. Durante el evento de Geek Week, donde Netflix nos muestra adelantos de lo que está por estrenar en la plataforma de streaming, ellos presentaron un breve adelanto de One Piece temporada 2, donde finalmente pudimos ver la apariencia de Chopper, bueno, al menos de espaldas, ya vimos cómo va a lucir, y se ve muy fiel al manga, muy fiel al anime hasta el momento. De momento se desconoce quién dará voz al tierno personaje de la obra de Eiichiro Oda, y también fue revelada la actriz que interpretará a Nico Robin en el live action. Ella es la modelo Lyra Aboba, quien ya ha agradecido a los fans tanto amor y el buen recibimiento ante esta noticia, y además el actor Joe Manganiello de Spider-Man, y él era Flash Thompson en la primera de Spider-Man, la de Toi Maguire, y luego lo vimos en Batman v Superman en la escena post-créditos como Deathstroke. Bueno, ahora él se une al cast de One Piece para interpretar a Crocodile. La marca de figuras a todo esto, sumado a esto, para celebrar la elección de Joe Manganiello en este personaje, la marca de figuras Sideshow le regaló a Joe Manganiello una increíble figura de Crocodile para celebrar el casting. Qué padre, qué chido, cuando te gusta tu jale y lo demuestras. De hecho, si checan las redes sociales de Crocodile, ahí ya puso como portada una imagen de One Piece, o sea, que el cuate está al 100% comprometido, emocionado y muy feliz con este cast, que esperemos que ahora sí ya por fin alce el vuelo, porque pues sí, en Flash Thompson fue algo muy breve en las primeras de Spider-Man, luego lo vimos en el universo de DC, y había planes para él, para que hubiera una película de él siendo antagonista de Batman, nunca sucedió, y ahora lo vemos incursionando en los live action de animes y de Netflix, y bueno, esperemos, crucemos los dedos, porque este papel, pues sea ahora sí lo bueno, el punch que necesita su carrera, ¿no? Y en otra información, Moonies, fans de Sailor Moon, ¿ustedes me creerían si les dijera que por poco teníamos diseños totalmente diferentes de Haruka Tenou con cabello oscuro y de Sailor Saturn con colores más vivos en su traje? Pues sí, el ilustrador y diseñador Joichi Fukano, quien trabajó en la producción de Sailor Moon S en los noventas, ha revelado diseños preliminares, sketches de cómo podrían haber lucido Sailor Uranus y Sailor Neptune y Sailor Saturn, la que menos cambió fue Sailor Neptune, pero oh sorpresa con Saturn y con Haruka, porque este, bueno, un poco de historia, durante la transición de temporadas de Sailor Moon R a Sailor Moon S, Joichi Fukano comenzó a elaborar en estos diseños, basándose únicamente en descripciones que Naoko Takeuchi le daba directamente, ya que aún no se tenían los diseños finales de cómo se verían estos personajes en el anime. Entonces, aquí podemos ver en las imágenes que Haruka, y tanto Haruka como Michiru, se suponía tendrían la misma edad que Serena, y Jotaru tendría la misma edad de Rin, y esos eran los primeros planes, ya después vimos que eran personajes mayores a los protagonistas. Y aquí tienen en pantalla estos diseños originales del artista, donde podemos apreciar que para Haruka, originalmente se tenía pensado que tuviera cabello negro y no rubia, como finalmente terminó teniéndolo. Y bueno, qué bueno que el producto final no fue este. Está padre la curiosidad, pero la neta estoy muy contento con lo que terminamos viendo en pantallas. La Haruka tal como es, a mí me encanta su diseño, y también Sailor Saturn, los colores morados, creo que van más con la psicología de su personaje. Pero no deja de ser interesante y parte ya de la historia de este emblemático anime. Además, de mostrarnos un poco de lo que fue el trabajo tras bambalinas y los Hubiera, o los What If, que se desarrollan antes de que nosotros tengamos un producto ya en pantalla. Totalmente interesante, y además les dejo esta imagen que el mismo diseñador hizo, donde fusiona los Gundam con trajes de Sailor Scouts. Está muy cotorro y muy talentoso este cuate. ¿A ustedes les hubiera gustado que hubieran tenido los otros diseños? Y en más información, salen a la luz pósters de la película animada cancelada, llamada Power Rangers Origins. Les platico, ya hace muchos años se había filtrado un tráiler para esta película donde veíamos los diseños de los personajes, y recientemente se viralizó una serie de pósters hechos para promocionarla. Para los que no están familiarizados, Power Rangers Origins fue un proyecto en el 2011 de Savant Brands que quedó en el tintero y jamás vio la luz. El proyecto estaba a cargo de SAG Entertainment, estudio conocido por Miraculous Ladybug, quienes se asociaron con Savant Brands para este ambicioso proyecto que contaría los orígenes de los Mighty Morphin Power Rangers. Como curiosidad les agrego que durante la Expo de Licencias 2014 hubo un tráiler de Miraculous Ladybug, y en ese tráiler, ahí les dejo el screenshot, aparece uno de los pósters planeados para esta película de Power Rangers. ¿Por qué? Porque, bueno, era una referencia que quería dejar ahí SAG Animation, los que desarrollan la serie de Ladybug, entonces, pues bueno, al final del día no se llevó a cabo este proyecto, Savant mandó a quitar el tráiler donde aparecía esta referencia del Blue Ranger en el tráiler de Ladybug, y al final, pues ya solo algunos tienen una... los que lograron bajar ese tráiler, pues ahí tienen esa curiosidad, ¿no? esa ya parte perdida de la historia. Pero ahí tienen este dato de que, bueno, el tráiler ya tenía rato en redes, pero creo que la mayoría no habíamos tenido oportunidad de ver estos pósters, y que yo creo que ya es momento, ya es momento de que Power Rangers tenga una película animada, pero que no sea tan infantil como este tráiler. ¿Ustedes qué opinan? Y en el sitio oficial para la adaptación a serie live action del manga Son of Biscuit Doll Wakkoi Wosuru, o My Dress of Darling, se reveló el primer video promocional del proyecto. Tal como lo ven, el anime y manga de My Dress of Darling, de Shinichi Fukuda, tiene su estreno programado para el 8 de octubre en pantallas japonesas. Se planea que adapten la historia más allá de lo que hemos visto en el anime. Además, les recuerdo, les recuerdo que ya está confirmada una segunda temporada del anime, para que estén atentos todos los fans de My Dress of Darling, y de Marin Kitagawa, los que tienen como waifu a la Marin, pues estén atentos. Y también coméntenme si les gustó, si les está gustando la actriz escogida para el live action. Yo creo que nos quedó un poquito a desear, o será que ya estoy muy mal por ver tanta caricatura. Y en otra información, al fin llegarán nuevos capítulos de Naruto Shippuden, con doblaje al español. Netflix ha anunciado que a partir del 1 de octubre, los fans de Naruto podrán disfrutar finalmente, los episodios del 113 al 151, con doblaje finalmente. Estos episodios pertenecen a los arcos, de la invasión de Pain, y los 10 colas. Esta información salió a la luz desde la filtración y hackeo que tuvo Netflix hace un mes, y también esta información la ha compartido el mismísimo Lalo Garza, quien en la serie es la voz de Gara del desierto. Algunas fuentes dicen que él no fungió como director en esta ocasión, pero sigue siendo parte del proyecto. Además, tenemos algunas noticias extra concernientes al doblaje muy interesantes. Chequen nada más. Por ejemplo, ya se dio a conocer que Luis Manuel Ávila, junior peluche de la familia peluche, se une al elenco como la nueva voz de Gamakichi. Recordemos que este personaje era interpretado por Luis Alfonso Mendoza, la voz original de Gohan adulto en Paz Descanse, y bueno, al parecer se tomó en cuenta el hecho de que Luis Manuel Ávila heredó al Gohan adulto y la similitud de su voz para esta acertada decisión. Otra propuesta muy interesante es el hecho de que Juan Carlos Tinoco, el mismísimo Thanos, la voz de La Roca en todas sus películas, se une al elenco de Naruto Shippuden, interpretando a Madara Uchiha. Yo creo que este personaje tan imponente merecía una voz tan igual de imponente que él. ¿Quién mejor que Juan Carlos Tinoco? Y además, Arturo Mercado, a quien conocerán como Rico Macpato, como el mago Babidi, o como Simba del Rey León. Bueno, él va a entrar en la serie como Fukasaku, uno de los sapos sabios, si no es que es el más sabio de la aldea de los sapos de Naruto. Entonces ahí tienen, entre otros, la lista sigue creciendo, así que en los próximos días nos iremos enterando quién más se une al elenco de doblaje de Naruto. Por lo pronto tenemos estas tres interesantes incursiones de estos grandes talentos al anime, donde por fin podremos ver la muerte de Jiraiya en nuestro idioma. Qué triste, pero yo ya lo quería ver en español. Es momento de un corte comercial, yo regreso con más Geek News, no le cambien. Noticiero 29 Con la licenciada Ingrid Silva Mantente informado de lo que acontece en la ciudad De lunes a viernes en punto de la 1.30 de la tarde, con repetición a las 4 de la tarde Noticiero 29 Con la licenciada Ingrid Silva Solo por Canal 29 El canal de la ciudad Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita la doctora Patricia Vidal Ozuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional Número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Ozuna El mejor cuidado para tu sonrisa. Para mantenerlo informado de lo que acontece día a día en la ciudad, con información de interés, veraz y objetiva, con el estilo único del licenciado Miguel Ángel Vidal, Noticiero 29 a las 7 de la tarde. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Bodega de Dulces La Reina Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-251-8047. Repito, 867-251-8047. Bodega de Dulces La Reina Una tradición en los dos laredos. Foro 29 El lugar para la conversación, el análisis y las anécdotas. Una hora de la mano del licenciado Miguel Ángel Vidal, acompañado de un nuevo invitado especial cada semana. Con temas de interés y relevancia para el día a día en Nuevo Laredo. Todos los lunes a las 8 de la noche, con su repetición los jueves a la misma hora. Foro 29 El encuentro de las ideas Y ya regresamos con más Geek News y ahora les platico que también durante la Geek Week de Netflix nos dieron un nuevo vistazo a la serie basada en la saga de videojuegos Devil May Cry, la cual estará disponible en abril del 2025. Les ponemos el teaser en pantalla mientras les platico que la primera temporada constará de 8 episodios y se estrenará en el mes de abril. Y para los fans de los Power Rangers les comento que Johnny John Bosch, a quien conocimos todos como Adam, el segundo Black Ranger, dará voz en inglés al protagonista Dante, lo cual es muy interesante porque en los videojuegos él da voz a Nero en Devil May Cry 4, Devil May Cry 5, por ejemplo, algunos fans han pues han visto con buenos ojos esta elección puesto que Johnny John Bosch viene siendo casi casi el Mario Castañeda del doblaje en Estados Unidos y bueno, como es muy buen actor y su carrera pues habla por él, muchos han visto con buenos ojos esta elección, aunque hay otro sector de fans que no les gustó que cambiaran la voz porque en los juegos hace un personaje, ahora en el anime va a ser a otro, pero bueno, yo creo que primero hay que ver su trabajo, en el tráiler se escucha de 10 y pues todavía va a falta a ver cómo va a estar el cast para Latinoamérica. En otras noticias, The Hollywood Reporter reveló que The Franchise es una nueva comedia sobre un equipo de cine haciendo una película de superhéroes, esta de hecho está basada en historias reales, esta serie consta de anécdotas donde compilan anécdotas reales que ocurrieron durante el rodaje de películas de Marvel y DC, lo cual ya con eso me la vendió, yo sí quiero ver qué onda. ¿Qué historias va a traer esta serie? Una de ellas, por ejemplo, trata sobre un director famoso que por diferencias creativas con un estudio se vio obligado a grabar escenas falsas bajo su supervisión, mientras que grababa la película real en una locación diferente para que el estudio no interviniera. Esta serie se estrena el 6 de octubre por la plataforma Max, HBO, HBO Max o Max ya, como le dejaron. Y para la banda otaku les platico que 5 centímetros por segundo, no, no es un albur, así se llama una famosa película de anime de Makoto Shinkai, va a tener película live action y será protagonizada por Hokuto Matsumura. El estreno es en otoño del 2025 y esta información ha sido confirmada en el sitio web oficial de www.5cmovie.jp porque es una página de Japón. La película de anime original 5 centímetros por segundo fue estrenada el 3 de marzo del 2007 y esta sería la primera adaptación a live action de una de las famosas obras de Shinkai. Muy interesante, yo sí tengo muchos amigos que les gusta mucho esta película animada y bueno, ahora les va a tocar ver la versión live action a ver si está al nivel, a ver si la mejora o capaz y pasa lo que siempre que nunca logran superar a las animaciones, pero bueno, ahí tienen esta opción. Y ahora sí, Steve Aoki, el otaku más grande de la electrónica, todo fan otaku y fan de One Piece, atesora en sus corazones el primer opening We Are, cuya letra y ritmo nos invita e inspira a la aventura y también ha inspirado a Steve Aoki a hacerle un remix que incluyó en el set de sus temas en sus presentaciones, tal como lo podemos atestiguar en el siguiente video. ¡Súbele DJ! Pues ahí tienen Steve Aoki con la rola de One Piece en el Live Ultra Japón 2024. El DJ ha sido sorprendido no solo por la reacción del público presente en el evento como pudimos ver en el video, sino también por el amor que este hecho ha recibido en redes sociales. Mucha gente grabó el momento en el que puso la rola, se viralizó y pues está recibiendo amor de más el buen Aoki por hacer un remix con el tema We Are de One Piece. ¡Qué chido! Y ya tenemos tráiler oficial de Thunderbolts de Marvel Studios. Después de tener que aguantarnos con las filtraciones y fotos de combes en mala calidad, finalmente tenemos de manera oficial el primer avance de Thunderbolts. Así como el primer póster, pero un jalón de orejas al que hizo el póster porque al parecer usaron IA y es que si checamos bien, si le hacemos zoom a la mano de Bob diagonal Sentry, pues ahí muchos descubrieron que tiene seis dedos. Dudo mucho que sea una característica del personaje y es una característica que muchos que usan la inteligencia artificial han notado. Al usarla a la IA esta no logra todavía controlar que las manos tienen cinco dedos nada más y muchas veces pone seis dedos en sus imágenes generadas por inteligencia artificial. Entonces, por eso que muchos especulan que andaban usando, no andaban usando un artista totalmente, sino que se valieron de la IA y ahí tienen esta traición que le pusieron seis dedos a uno de los personajes. Regresando a comentar el tráiler, en él podemos observar como un grupo de veteranos independientes tendrán que hacer equipo liderados por Yelena Velova, la hermana de la Black Widow Natasha Romanoff. Tenemos también de vuelta a Red Guardian, a Ghost que la conocimos en Ant-Man 2, a Taskmaster la versión del UCM que también la vimos en Black Widow la película, el US Agent que, bueno, recordemos que el US Agent en la serie de Bucky y Falcon tuvo el manto del Capitán América y manchó el escudo con sangre inocente. Bueno, no era inocente el cuate pero manchó el escudo de sangre de una manera infame. Y bueno, después de que lo corren de ser el Capitán América ahora tomará la identidad del US Agent y el gran regreso de Bucky Barnes lo cual me da mucha curiosidad ver cómo será la dinámica entre Bucky y el US Agent después de lo que pasó en la serie. Además, también tenemos al misterioso Sentry que, bueno, muchos esperamos demasiado de este personaje. Esperemos que no no este que no decepcione, que le den buena historia. La película llega a cines en mayo del 2025. Y también en la Geek Week, Netflix nos ha dado el primer vistazo a Top en la segunda temporada de Avatar The Last Airbender. Los actores Ian Owsley, que interpretó a Soka, y Dallas Liu, que interpretó al Príncipe Zuko, fueron los encargados de revelar la noticia. Primero con un clip donde se observa a la propia Top sin mostrar su rostro, cómo empezaba a controlar la tierra y posteriormente revelaron quién sería la actriz. Se trata de Mia Sech, la encargada de traer a live action a este personaje. Es más, les vamos a dejar el clip donde los actores revelan el rostro de la actriz en pleno evento. Ponle play. Muy bien, y otra información, ya tenemos tráiler del remake de Jaiba. Jaiba Kurogane, este clásico samurái del shonen, está haciendo su gran regreso con una nueva serie. Esta serie comenzó a principios de los noventas y pertenece al creador de Detective Conan y Kaito Kid, el mismísimo Joe Gosho Aoyama. Este remake viene por cuenta de Weed Studio, famoso por su gran trabajo en animes como Attack on Titan o Vinland Saga, lo cual ha generado altas expectativas para esta serie y de hecho en el tráiler pueden observar la gran calidad de animación, se ve estupenda. Les platico que ya habíamos tenido incluso en México llegó la serie original de Jaiba, tuvo doblaje mexicano, la pasaron por Azteca 7, el doblaje estaba bien cotorro, le metían mexicanadas, lo cual fue lo que me llamó la atención en primer lugar y quién sabe cómo vaya a ser el nuevo doblaje y si algunos, si llega a México esta serie, si regresarán a los del cast original para este remake, pero bueno, ahí tienen, para aquellos que recuerdan a Jaiba Kuregane, esténse al pendiente porque se viene nuevo anime. Bien amigos, amigos contemporáneos, ¿qué les parecería si yo les platico que hubo un crossover entre el New P y los Transformers o entre Optimus Prime y Oliver Atom? Pues sí, sucedió. En Japón hubo una colaboración especial entre Transformers y Captain Tsubasa durante el último partido en casa de la temporada 2024, el domingo 22 de septiembre en el estadio de atletismo del Centro Deportivo Okuto de Katsushika Ward. El equipo de Nakatsu que, pausa, pausa, Nankatsu es un equipo real que son, son en los que se basó el autor de Supercampeones para crear lo que aquí muchos conocimos como el New P exactamente, aquí le, Supercampeones le cambiaron el nombre a equipos y a personajes y lo que aquí conocimos como el New P en realidad en Japón es un equipo llamado Nankatsu que sí existe y bueno, como sí existe y la serie fue súper famosa y ahí el gran respeto que le tienen a esta serie y a estos personajes de Captain Tsubasa. Y bien, en este evento especial estuvo presente un traje de Bumblebee con la, era la versión de las cintas de Michael Bay y no era como, como la nueva película pero este Bumblebee estuvo ambientando en el inicio y el entretiempo para los fans que estaban presentes. Además, se exhibió una ilustración especial de Yoishi Takahashi autor del manga de Supercampeones con Osora Tsubasa y Optimus Prime me encantó ese dibujo que padre. Te da nostalgia, güey, te da, no, 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 te peguen la nostalgia verlos juntos a estos íconos de los 80 y héroes de tu infancia. Esta ilustración estuvo como stand para que se tomaran fotos y también la regalaron en postales para los primeros 2,000 asistentes al estadio. Además, hubo 500 versiones para colorearlas y como stickers para todos los asistentes. O sea, este dibujo, todo el mundo que fue a este evento lo tuvo en sticker, en dibujo para colorear, como póster o te podías tomar la foto con esta imagen que hizo el autor de Supercampeones. También tenían máscaras de los jugadores del Nankatsu o del New P y de Osora Tsubasa o como ustedes lo conocen Oliver Atom para sortear así como una máscara de Optimus Prime también porque obviamente era este evento es también en honor a que como se estaba estrenando la nueva película Transformers 1, bueno, querían aprovechar a darle promoción a esta cinta durante el evento del partido. Chequen nada más. Este evento estuvo lleno de actividades como un baile especial con el tema de Transformers a cargo de Jubilee Dance Crew. Además, un sorteo de figuras. Qué chido está. Estuvieron bien apapachados todos los que fueron a este evento. Sin duda, una colaboración que nadie se esperaba pero que estoy seguro hizo feliz a los fans de ambas franquicias. Está padrísimo. Padrísimo. Qué padre. La imagen, el evento estuvo chido y aparte, a ver, si ya tenemos un equipo real del New P en Nankatsu, ¿cómo sería ver en live action un partido del New P? A ver, ponte play. Recupéralo. Oliver, no quiero a gol, sino que me pasó el balón. Quiere decir que confía en mí. Tengo que lograrlo. Debo hacerlo. ¡Gol! ¡Es el gol que marca la victoria para el equipo japonés! Fue muy interesante. Ahí tienen lo que sería un posible live action de supercampeones. Lo hicimos con mucho cariño. Dije, tengo que aprovechar un partido del Nankatsu real y mezclarlo con el audio de la serie. Así que, bueno, ahí tienen esta curiosidad. Y, pues, qué chido crossover. Bien, amigos, por mi parte es todo. Yo soy Ceya de la Luz. Los espero la próxima semana con más Geek News a través de Canal 29 de Aire Cable. ¡Gracias! ¡Gracias!